Fue suficiente para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el camino para verte contenta Tendránme como loca y no te diste cuenta No me resultaron falsas, te olvidas tus palabras Tus manos me desplazaban cuando me acaricaban En el sitio de hoy rogarte y en el barra que te quedaras Que recuerdas de todo cuando no vayas a hallar Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, quieras a buscarme Y vas a llorar porque también jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesidades Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras